Ya es oficial, en España han aprobado una ley que censura a creadores de contenido y a influencers en beneficio del gobierno. Hola, muy buenas, soy el Alien Rosa, vivo en China desde 2016 y por si no te has enterado ya, en España han aprobado una ley que censurará a todos los influencers y creadores de contenido y eso aparte de la propia censura que tienen las plataformas, que van desde desmonetizarte vídeos hasta cerrarte el canal. Y eso sin contar el shadow ban que puede ejercer una plataforma cuando hablas de lo que ellos no quieren. Pues sí, aparte de todo eso, el gobierno español tendrá la potestad de decidir si tu contenido es válido o no y en consecuencia poder multarte con hasta 600.000 euros. Por ejemplo, con leyes como esta. Dice así. Opiniones políticas o de cualquier otro tipo de nacionalidad, patrimonio o nacimiento. Pero claro, ¿quién decide que es incitación al odio, a la violencia o no? Pues ellos mismos. La emisión de contenidos audiovisuales que de forma manifiesta favorezcan situaciones de desigualdad de las mujeres o que inciten a la violencia sexual o de género. Vamos a ver, ¿por qué hay que especificar mujeres? Aquí no podían dejarlo tranquilamente con que no incitara a la violencia sexual. Ya está. ¿Por qué tenían que meter a las mujeres y a los hombres dejarlos ahí? Ahora, si hay violencia sexual contra los hombres, que se jodan. ¿No? Solo son el 50% de la población. ¿Qué más da? Pero claro, así tenemos a todas las feministas ahí apoyando esta ley. Porque claro, esta ley también se encarga de silenciar a todos los que van en contra del feminazismo y simplemente piden igualdad para los dos sexos. Hace tiempo hice un vídeo, que os lo voy a dejar por aquí, en el que explicaba por qué yo en China me siento más libre que en España. Y hubo una cantidad de tontos, pero una cantidad de tontos, que en lugar de quedarse con que España está perdiendo las libertades que presumía que tenía, en lugar de eso se fijan en que ¡Oh! ¡Están diciendo muchas cosas buenas sobre China! ¡Uy! ¡No se ves! ¡Eres un comunista! Cuando yo estoy hablando de China, tonto del culo, lo estoy haciendo para que te des cuenta que en España lo estáis perdiendo todo, estáis perdiendo esa libertad que proclamabais a voz abierta. Pero oye, que esto no es de odio, ¿eh? Paz y amor para todos. Pues bueno, en China tienen muchísima censura, sobre todo a nivel político y a nivel de religión. Porque está prohibido en redes sociales hablar de política o religión. O poner en entredicho cualquier decisión que se tome política. Pero realmente, realmente no está prohibido, sino que es una reinterpretación de unas leyes que ellos han hecho de protección al país. Porque dejamos de leeros el artículo 35 de la Constitución China. Dice así. Los ciudadanos de la República Popular China tienen libertad de palabra, de prensa, de reunión, de asociación, de desfiles y de manifestaciones. Esto es lo que dice la Constitución China. Y se la pasan por el forro porque han creado otras normas, otras leyes que a ellos les van bien. Y como son leyes difusas que se pueden reinterpretar de muchísimas maneras, y ellos tienen la potestad de decidir si lo son o no, hay esa censura. Y esto es exactamente lo que está pasando en España. Porque resulta que los que se encargan de decidir si una cosa es violencia de género, si una cosa es incitación al odio o lo que sea, son ellos, son ellos. Y bueno, sed felices, sed felices y, bueno, si os vais a suscribir, activad la campanita, porque suscribirse sin campanita no sirve absolutamente para nada. Porque YouTube decide si te recomienda el vídeo a ti o no. Otro tipo de censura, sí. ¡Venga! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!